Oremos con la lección divina hoy miércoles 3 de mayo, día en que celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Hagamos oración. Señor mío, puesto en tu presencia, quiero disponer mi corazón para este momento de oración. Envía tu santo espíritu para que me ilumine y abra mi mente y mi corazón a todo lo que tú me quieras decir hoy. Gracias, Señor, por alimentarme con tu palabra. Leeremos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos del 13 al 17. Jesús le dijo a Nicodemus, nadie ha subido al cielo, sino es el que bajó del cielo, este hombre. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Palabra del Señor. Vamos a ver, inicialmente importante, saber en por qué se celebra esta fecha. En algunos países, el calendario litúrgico muestra el descubrimiento de la verdadera cruz de Cristo. Tiene la fecha del 14 de septiembre del año 320. El 13 de septiembre del año 335, las iglesias del Calvario fueron dedicadas a la Santa Cruz. Y la cruz que descubrió Santa Elena fue venerada en una iglesia en Irlanda. Desde entonces se ha celebrado en varios países este evento el 14 de septiembre. Apropiadamente, el evangelio está tomado de San Juan, capítulo 3, del 13 al 17, cuyo evangelio completo es una celebración del triunfo de la cruz. Jesús, el extracto de hoy, que la crucifixión se presenta como el primer paso en su ascensión al Padre. La glorificación del Hijo. ¿Y qué significa la cruz en tu vida hoy? Vamos a ver algunas reflexiones. Jesús habló a Nicodemo, un profesor en Israel, y lo invitó a abrir su corazón al misterio que estaba más allá de su pensamiento y aprendizaje. Incluso, si agradezco a Dios por la facultad de la inteligencia, oro para que mi corazón se abra al asombro, aunque la cruz me dice que hay riesgo de que se rompa. Ahora, considero lo que significa Dios te quiere mucho. Reviso cualquier límite que he puesto en las personas que considero queribles y valiosas. En el día de hoy, recordamos cómo el Viernes Santo nos encontramos con los sufrimientos y la muerte de Jesús en la cruz y el costo que Él pagó al perder la vida en una forma tan dolorosa. Hoy, en la fiesta de la Santa Cruz, celebramos el gran amor por nosotros que muestra Jesús en el acto de su sufrimiento y lo celebramos en acción de gracias por haber pensado en nosotros de esta forma. Nadie puede tener un amor más grande que ese. Es la máxima expresión de amor. Nuestra acción de gracias se muestra mejor apreciando ese amor tan grande que es Jesús, que Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. En nuestra exaltación a la cruz, hay una paradoja básica de nuestra fe en Jesucristo. Creemos que los sufrimientos de Jesús nos trajeron la salvación y que estamos llamados a expresar esa fe uniendo nuestros propios sufrimientos con los suyos. Creo que al hacer esto, salvo mi sufrimiento de la falta de sentido y que además previene al mundo de los sufrimientos, observo maravillado la profundidad de la sabiduría y la misericordia de Dios. Adoro a Jesús sacramentado y pido tener un profundo sentido de gratitud frente a este hermoso misterio. En la cruz de Cristo está nuestra libertad y el nacimiento de una nueva vida. El Padre generosamente nos entregó su propio Hijo de manera que todos pudiéramos vivir de verdad. La cruz es el ícono de una gran fe, esperanza y amor. Mientras yo miro y contemplo a Cristo en la cruz, le pido al Señor para que su amor redentor y sanador abrace el mundo entero. Dios envió a Jesús no a condenarnos, sino para que nos salvemos. Dios, permito que el significado de esta verdad llegue a mi corazón, reconociendo que Jesús me busca para que yo pueda ser salvado. Admito, aunque en forma que no entiendo totalmente, que la cruz de Cristo me llama a la vida al pedirme que me resista ante todo lo que reduce, disminuye o busca acabar con la vida. Si todos los evangelios se hubieran perdido, excepto el verso donde dice que Dios ama tanto al mundo, ese solo sería suficiente para dar esperanza a toda la humanidad. Acá tenemos el corazón de la buena noticia, el amor ilimitado de Dios por todos nosotros, probado por el envío de su Hijo para llevarnos a casa y hacia la vida eterna. El resto del Nuevo Testamento es un comentario de esta verdad. Dice Jesús, Dios, cuando yo sea levantado de esta tierra, yo atraeré a todas las personas hacia mí. En la cruz de Cristo está nuestra libertad y el nacimiento hacia una vida nueva. El Padre generosamente nos da su propio Hijo, de modo que todos podamos vivir verdaderamente. Deseo profundamente esta vida para todo el mundo. En su último, Sidi abandonó hacia el Padre Jesús, exhala su espíritu en nosotros, permitiéndonos ser sus testigos y amar al mundo como Él lo hace. Cada persona que yo veo es un hermano por el cual Cristo murió. La cruz está llena de contradicciones. Cuando hablamos de ella en términos de vida, libertad y esperanza, yo le pido a Dios que permita que el mensaje del Evangelio tenga una influencia en mi vida. En el Evangelio de Juan, la cruz nos revela la vasta amplitud y profundidad del amor de Dios. Invierte todos los valores humanos, lo que un día era símbolo de vergüenza, comienza a ser símbolo de gloria. El amor revelado no es excluyente, no es sólo para unos pocos, por el contrario, es un amor redentor que abraza a todo el mundo, un amor personal para todos y cada uno de los individuos a los que Dios le sostiene su existencia. El amor divino toma en cuenta los costos, es dado por amor y no hay precio comparable. Se da libremente. Los verdaderos amores ofrecen todo a quienes aman. La cruz demuestra fe, esperanza y amor. Permíteme que cuando yo mire la cruz sienta tu bondad, tu misericordia y tu amor en mí y en todos mis hermanos. La gente asocia un autoexamen y la culpa con la religión. Nosotros nos sentimos atraídos por lo más importante, que Dios nos ama y nos llama a la vida. Y su cruz es la demostración de que no hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Feliz día de la Santa Cruz. Alabado sea Jesucristo.